En las últimas semanas ha sido, pues, una de las noticias que más ha causado impacto en Guatemala y es el alto costo, el incremento de la canasta básica en los últimos días. Y precisamente ante ello, la PDH ha mencionado que hay operativos para verificar los precios de las mismas. El Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, informó sobre los operativos realizados en los mercados derivados del costo de la canasta básica. El Procurador señaló que lo que se busca es evitar la especulación en los precios y evitar que resulte afectado el consumidor final. Con respecto a la canasta básica, nosotros hemos percibido que tanto las verduras como vegetales hay en existencia, no hay ausencia de ellos, sí hay presencia. Acordémonos que hay una cadena, ya viene desde la persona que está plantando los vegetales, las personas que los trasladan, las personas que los comercializan y las personas que los distribuyen. Entonces, hay que hacer un análisis para ver en qué momento los precios van en subida, pues, ¿verdad? O quién es quien les sube el precio. Si es las personas que compran por bulto y después los distribuyen en los centros de mayoreo o son en los centros de mayoreo, pues yo creo que también hay un trabajo muy importante que tiene que hacer la DIACO, porque acordémonos que la función de la DIACO es establecer los precios, pues, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de ver en dónde está esa fluctuación. Los operativos de verificación por parte de la PDH no solo se han registrado en mercados, sino también en hospitales para conocer sobre el abastecimiento de medicamentos e insumos.